Perdona, perdona Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he dejado llorar Me he dejado llorar Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Sin me preguntar Y yo le dije que no Y yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya no quiero a ti te olvidar Pero si tú quieres seremos en mí Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya 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 no te aferres Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Y luego te fuiste Y luego te fuiste Y que regresabas Y que regresabas Lo me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse Yo me propuse No hablarte Y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Yo ya no debo No puedo Quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a abandonar Y ya no debo Y ya no debo Y ya no debo Soy honesto Con ella y contigo Ay, ya la quiero a ti te olvidar Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres A un imposible No te aferres, ya no te aferres Y me hagas más tan yo Oh, ya no No, 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 no No, 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 no Ay, ya No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Ya se ha alejado Solo me encuentro Solo me encuentro por mi soledad Y mi corazón gritando Y como dice el pico Quiero, quiero, quiero poder verte Que no quiero estar así Quiero, quiero poder verte Quiero, quiero, quiero Quiero poder verte Quiero, quiero, quiero Y volver a ser feliz Quiero, quiero, quiero Sálvame Quiero, quiero poder Quiero, quiero Que no quiero estar Quiero, quiero poder Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero poder Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Y volver a ser feliz Todo el mundo bailando, bailando, ¡vivo! Todo está dicho En mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor Fue por el amor Que se fue de aquí Y sí Y solo me ha dejado Sé que pasará Pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad No, 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 no Quiero poder verte y volver a ser feliz Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Sálvame, que quiero poder verte Tan solo poder verte, que quiero poder verte Y volver a ser feliz Tan solo poder verte, que quiero poder verte Tan solo poder verte, que quiero poder verte Y volver a ser feliz Te he buscado por todo el mundo Dime dónde has estado Y que por mucho tuve la ilusión De poder coincidir Con alguien que me haga sentir en la nube Y me di cuenta de eso cuando te tuve Me acostumbré a verte Y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa Y el mundo que separa para continuar El tiempo junto a ti Es algo que no entienden Valoro todo eso que es amor La vida para mí Regala esos momentos Vivirlo tan intenso sin dolor Y si todos tienen a alguien más Lo nuestro será un caso especial No quiero a nadie más Si para mí eres perfecta Oh Y si un día te vas te esperaré En el mismo lugar que te besé Un amor así ya no se encuentra Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa para continuar Te he buscado por todo el mundo Dime dónde has estado Es que por mucho tuve la ilusión De poder coincidir Con alguien que me haga sentir en las nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve Y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa para continuar Sabes Sabes No hace falta que lo diga mami Es importante en mi vida Sabes Eso junto a ti Es terrible Recibir Recibir Se te da Y no sabes Te doy Te has dejado puesto en mí Te has llevado la ilusión De que un día tú fueras Solamente Para mí O para mí Muchas cosas Han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos a ver Que no nos queríamos Lucharon y ya nos queríamos No, no Y ahora estás tú sin mí Y te hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Y ahora estás tú sin mí Y te hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Hoy te enfrento El tiempo que pasó Que no nos servía ya La locura de este amor Que un día sí se fue Y te hago con mi amor Y te hago con mi amor Y ahora estás Y ahora estás tú sin mí Y ahora estás tú sin mí Y ahora estás tú sin mí La 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 la... La 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 la... La la... La la la... La la la... La la la... La la la... Ya, ¿cómo es? ¿Din? Ya. Watch it, watch it, watch it, ready! Siéntate conmigo aquí, siéntate te quiero hablar Es claro lo que pasó, es que te dejé de amar Mucho tiempo sin saber, qué es lo que querías vos Pero yo sabía en mí, qué es lo que quería yo Nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender que esto fallé Mucho tiempo te esperé y sigo sentado aquí Pasa el tiempo en mi canción, ya no suena como ayer Marchitándome estoy, si sigo pensando así Si detengo el corazón, por lo que ya yo te di Nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender que esto fallé Nada, nada volverá a ser lo que fue Nada, nada volverá a ser lo que fue Nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender que esto fallé Cuánto tiempo más para entender que esto fallé Oh, nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Puras ilusiones sin saber Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender que esto fallé Cuánto tiempo más para entender que esto fallé ¿Dónde estabas cuando te necesité? Siempre explotó contra la pared Nunca mido mi forma de decirte Me sumerjo en mi propia sed Después me arrepiento y sufro Intento mejorar Luego lo recuerdo Tus cosas, tu forma de alejar Ahí es cuando pienso y freno Y vuelve a comenzar Kilómetro cero Oh, no No me digas que nunca te lo advertí Esto iba a terminar así Voces altas y nunca las comprendí Supe que no eran para mí Supe que no eran para mí Igual me arrepiento y sufro Intento mejorar Luego lo recuerdo Tus cosas, tu forma de alejar Ahí es cuando pienso y freno Y vuelve a comenzar Y vuelve a comenzar Kilómetro cero Kilómetro cero Oh, no Igual me arrepiento y sufro Intento mejorar Luego lo recuerdo Luego lo recuerdo Tus cosas, tu forma de alejar Ahí es cuando pienso y freno Y vuelve a comenzar Kilómetro cero Oh, no Kilómetro, kilómetro cero Kilómetro, kilómetro cero ¿Dónde estabas cuando te necesité? Adiós, mi amor Dios, mi amor Te salen todos, como el árbol ya se inocas Así está mi corazón, pero no vuelvas No, noche no, estoy aprendiendo a sanarme Y a mejorar mi vida, ¿y por qué? Porque te sigo, ya hace tiempo Y ahora te vas, y así lo entiendo Porque te sigo, ya hace tiempo Y ahora te vas, y así lo entiendo Hoy mis recuerdos, no son por vos Tan solo quedan las secuelas, de aquel amor Hoy ya no sufro, no, por lo que fue Hoy aquí vivo en mi presente, y así me quedaré Porque te sigo, ya hace tiempo Y ahora te vas, y así lo entiendo Porque te sigo, ya hace tiempo Y ahora te vas, y así lo entiendo Oh, 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 oh Adiós mi amor Adiós mi amor Adiós, adiós, adiós Adiós mi amor Adiós, adiós Adiós mi amor Muchas gracias gente linda Muchísimas gracias, gracias Mi amor Cuánto tiempo te he esperado Aquí Tanto he deseado verte que hoy Me siento feliz Y lo que hagamos con el alma Será para nuestra calma Mi amor Hoy te tengo aquí a mi lado Sí Y mi corazón no para de latir El efecto de tus ojos dorados Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti, para mí Será para nuestra calma Martín Garibio en el saxo Fuerte el aplauso Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti, para mí Será para nuestra calma Oh mi amor Oh sí, mi amor Oh sí, mi amor Oh sí, mi amor Oh sí, mi amor, mi amor Oh sí, mi amor, oh sí, solo tú, mi amor Solo tú, tan solo tú, tan solo tú Tan solo tú, mi amor, mi amor Oh sí, mi amor, mi amor Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Ven a enamorar Ven a enamorar Ven a enamorar Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo sin me apreguntar? Y yo le dije que no Y yo le dije que no Soy honesto con él y contigo Ay, ya no quiero a ti te olvidar Pero si tú quieres seremos en mí Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Tão imposible Ya no te aves Ni me aves más de mí Ya no te aferres 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 Y así, así fue Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Yo ya no debo, no puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y ya no, no, no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero a ti te olvidar Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no, no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres No, 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 no No, 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 no La, 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 la... Gracias por ver el video 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 Mi amor Cuánto tiempo te he esperado Tanto he deseado verte hoy Me siento feliz Y mi corazón no para de ti Música Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti y para mí Será para nuestra calma Oh, mi amor Oh, sí, 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 solo tú Tan solo tú Tan solo tú Tan solo tú Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Tan solo tú Tan solo tú Tan solo tú Gracias.